Saludos, ¿cómo están todos? En el video de hoy vamos a hablar de un problema que yo pienso que todas las personas que estudian matemáticas han tenido este problema. Y vamos a hablar de cómo podemos tratar de... No quiero usar la palabra resolver porque no pienso que haya una solución muy buena, pero cómo podemos hacer que la situación sea un poquito mejor. Bueno, este video está inspirado por un mensaje que recibí en mi canal aquí y la persona se llama Cooper y voy a leer el mensaje y voy a tratar de responder lo mejor que pueda. Es un mensaje muy interesante. Hola, ha tenido esta pregunta por bastante tiempo y si quiero ser completamente honesto, estoy un poco bravo por esto. Para empezar, deja decirte unas cosas de mí. Soy un estudiante de la universidad y estoy estudiando ciencia de computadora y matemáticas y voy a empezar mi segundo año ahora. Siempre he tenido mucho trabajo explicando esto, pero me siento como... Algo está como desconectado entre lo que estoy aprendiendo en mis cursos y en lo que quiero hacer para mis investigaciones de matemáticas. Entonces, esta persona quiere hacer investigaciones de matemáticas. Y no sé qué hacer. Encuentro que me gustan todas las áreas de matemáticas y trato de investigarlas todos leyendo papeles y libros. Y me gustan las ideas, pero las cosas técnicas no las entiendo. No entiendo los papeles. No entiendo lo que dicen. No entiendo las cosas. Y las cosas que están en esos papeles son muy avanzadas. No están en mis cursos de matemáticas. Entonces, no entiendo nada. ¿Cómo voy a llegar a ese nivel? Me molesta tanto que hasta estoy pensando que los cursos son aburridos. No me gustan. Y lo que estoy haciendo es estoy tratando de tomar los más cursos posibles para llegar a las clases avanzadas más rápido. Quiero saber si tienes algún tipo de consejo de cómo cerrar esta diferencia entre lo que estoy aprendiendo y las investigaciones de matemáticas. ¿Qué puedo hacer para progresar más rápido? Bueno, para empezar, te quiero decir, sí, así es. Así es. Las matemáticas son difíciles. Y cuando digo eso, te lo digo en serio. Son difíciles. Yo pienso que las personas normales no entienden. Las personas, cuando digo las personas normales, las personas que no estudian matemáticas avanzadas, no saben lo difícil que es las matemáticas. ¿Ok? No saben. No lo saben. Yo me acuerdo cuando yo terminé la escuela de posgrado y fui a dar clases y di mi primera clase, me sentí que estaba en vacaciones porque era tan fácil comparado con la escuela. La escuela es difícil. Las matemáticas son difíciles. Entonces, te va a llevar mucho tiempo llegar a ese nivel. Vas a tener que luchar mucho. Un consejo que te doy que puedes hacer que es fácil y es bueno, en mi opinión, y te vas a entretener, es hacer lo que hago yo o lo que hice yo, es colectar libros de matemáticas. Yo tengo una colección muy, muy grande de matemáticas. Esa colección empezó porque yo no entendía las matemáticas en mi clase. Y dije, ¿qué voy a hacer? Y compré libros y leí dos libros y así aprendí. Y eso me ayudó. Tener muchos libros en el mismo tema te ayuda. Y así aprendes. Y comprar libros avanzados como aquí. Aquí tengo un libro, por ejemplo. Por ejemplo, este libro aquí. Este libro aquí, me imagino que es muy avanzado para ti a lo mejor. Se llama Álgebra Básica. ¿Verdad? Esto es un libro de escuela de posgrado. Esto es un libro de Álgebra Abstracta Avanzado. Entonces, tú coges un libro como este. ¡Ay, qué rico eres! Y te sientas y te sientas a leerlo. Y te sientas a leerlo. Y, ¡ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Y no vas a entender a lo mejor nada. Vas a luchar. Pero, lo que entiendes te va a ayudar y así aprendes. Entonces, lo que te quiero decir es no tengas miedo a tratar de aprender cosas avanzadas. Usa el tiempo que tienes fuera de tus clases. ¿Ok? El tiempo que tú tienes fuera de tus clases y usa ese tiempo para enfocarte en otras cosas. pero no dejes que estas cosas avanzadas te quiten de tu tiempo de tus clases. Siempre concéntrate en lo que estás aprendiendo y tienes que darte cuenta de hay que tener paciencia. Yo sé que cuando lees los papeles esos de las investigaciones hay millones de definiciones y cosas que no sabes qué son. Entonces, tienes que ir para atrás y buscarlas todas. Así es, lees el papel y dices, ¿ah, qué es esto? Entonces, vas y lo buscas. Y es un círculo largo. Lo más que sabes antes de leer el papel de matemáticas lo más fácil que te va a hacer. Pero tienes que saber cantidad de matemáticas para hacer investigaciones en algunas áreas de matemáticas. Claro, en las áreas matemáticas aplicadas a lo mejor puedes entrar en esas áreas más rápido. Pero si quieres entrar a la álgebra abstracta o topología ahí sí se demora un poco más más tiempo para hacer publicaciones y cosas que puedes publicar. Pero sí, así es. Así es, Cooper. Así es. Bueno, ¿qué piensan ustedes de esta situación? Tienen otro consejo que le pueden dar a Cooper para que pueda aprender las matemáticas avanzadas lo más rápido posible. Otra vez, mi opinión es comprar los libros y leerlos. Mira, ¿cómo aprendes a jugar baloncesto? Juegas baloncesto. ¿Cómo aprendes a hacer cálculo? Haciendo cálculo. ¿Cómo aprendes a manejar? Manejando. ¿Cómo aprendes matemáticas avanzadas? Haciendo matemáticas avanzadas. Entonces, tírate a los tiburones como dicen en inglés. Te tiras ahí con los tiburones. Nada con los tiburones. Coge libros avanzados y empieza a leer y aprenda lo que puedas y sigue luchando. Y algún día, algún día vas a llegar a un nivel que vas a poder empezar a entender esos papeles avanzados. pero es una lucha larga. Porque, otra vez, muchos de esos papeles son bien avanzados. Depende de la área. Hay otras áreas que puedes hacer investigaciones a un nivel más bajo. Y eso, a lo mejor, es algo que puedes mirar. Más bien, las matemáticas aplicadas, casi siempre es un poco más fácil hacer publicaciones. Yo tenía un amigo, bueno, no era un amigo, un conocido. Hablé con él algunas veces. Una buena persona, no era un amigo mío. Y muy inteligente y él hizo, él escribió muchos papeles de matemáticas aplicadas cuando, antes de ir a las cuerdas de posgrado, cuando estaba en el colegio, cuando empezó, jovencito, increíble. Y él puso toda su energía en eso, hizo eso y todavía sigue publicando y creo que vive en Inglaterra, ahora yo no lo conozco. Pero, si lo puedes hacer, lo puedes hacer. Bueno, si quieres aprender matemáticas, también te digo que tengo cursos de matemáticas, están en mi website, mathsorcer.com o freemathvids.com En realidad, están en la website de Udemy, pero si los compras, por favor, usa los enlaces de mi website porque baja el precio y me ayuda a mí mucho. También, si quieres ser un suscriptor de este canal, considera apretando el botón S si quieres, si no es ok. Lo más importante que debes de llevarte de este video es, si quieres aprender cualquier cosa en la vida, tienes que aprender esa cosa. Entonces, si quieres aprender matemáticas avanzadas, estudia matemáticas avanzadas. Y lo digo así porque muchas veces cuando las personas están en una clase de matemáticas y luchan, dicen, ay, ¿sabes qué? Tengo que repasar todas estas cosas. Y a veces no es verdad. Sí es bueno repasar, pero a la misma vez, tienes que poner tu esfuerzo en lo que estás haciendo en el momento. Bueno, como siempre, sigue luchando. Hasta la próxima.